¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está hablando, hace rato supimos que la gente no le iba a dejar entrar si no entraban todos, así que vamos a ver Ella comandando todo ahí, está llegando Piroca ahí afuera también para poder tranquilizar un poco a la gente, ¿no? Porque si no, no va a poder llevar a cabo este verso, Rayana Claro que sí, vamos a, ahí va a ir Piroca a hablar con la gente que está afuera Enseguida, señoras y señores, organizamos todo y va a arrancar el Versus entre Nadia y Marilina Mientras tanto nosotros aquí estamos rodeados de los... A ver, mirá, mirá, mirá la presencia, a ver un primer plano acá por favor, dile ¿Vos representas? Y le pedimos agradecidamente a los fans que por favor le liberen a Nadia y a Marilina para que puedan venir Porque necesitamos tenerlos acá, Piroca, ¿qué es lo que está pasando? Esperá, voy a saber qué es la problemática, me voy a bajar Me voy a bajar, esperá, estoy saltando a la boraña Ay, Piroca, ¿qué? Esperá un ratito Pero, ¿en serio, Piroca? Para saber la problemática, porque acá se está armando un despelote Esperá, queremos saber cuál es el problema, me están indicando que si en 5 minutos no ingresan, ya no ingresan nadie Ya, les voy a decir una cosa, Piroca, acá hay injusto, acá es donde se hace bailar Porque antes se hace, porque Nadia y Marilina tienen mucha gente Ahora no se le escucha, Piroca Bueno, la que vemos ahí que se está Bueno, a la que estábamos viendo hablando Nadie no se mueve de acá si usted no ingresa Piroca Encima de sus cadáveres Terrible A ver, me voy al otro sector donde está la gente de Marilina también A ver si puedo ingresar Piroca, a la que vimos recién que hablaba Era una fase de Martín y su cumbia Aquí también, la gente de Marilina Queremos escuchar qué está pasando Sector de Marilina ¿Por qué no ingresan? Porque venimos tarde Porque queremos entrar Llegaron tarde, pero quieren entrar Marilina, ¿está todo bien usted? ¿Está tranquila? ¿Qué le puede decir a su gente para que se calve? Solamente Bueno Piroca A ver, vamos a ver si Nadia está de acuerdo Marilina ya dijo Si su gente no ingresa, no hay verso Piroca, Piroca Acá está Nadia, la cachorra Nadia Lastimosamente está pasando esto Sí, la verdad que sí, es una lástima Porque realmente ustedes saben Que las dos artistas tienen mucha gente Y yo ya hablé con Tafel Le dije, tenés que prever eso Y nada Hay mitad de mi corazón Adentro y la mitad acá Yo me debo a mi gente Y no sé qué hacer ¿Qué decisión drástica tomó a Nadia? Ni aunque quiera cantar, ellas no me van a soltar Bueno Creo que su público está aquí Sin Nadia y su gente De momento está así la onda Verso en la calle, verso en la calle Que se haga el verso en la calle No nos vamos a mover de acá Que se haga el verso en la calle Señoras y señores Bueno Para que sepa que nadie tiene mucha gente Mira, ¿por qué nos sacan el set de escape perfecto? Para poder entrar nosotros Pregunto, ¿por qué no previo eso? ¿Por qué nos sacan el set de escape perfecto? Que entre toda la gente Qué bárbaro Para mí que tiene que entrar la gente Porque no hay verso Mira Para eso me supongo que es el mejor canal Es el mejor canal del país Señoras y señores Vamos a ver De momento No hay verso Con ustedes compañeros del estudio Bueno, la verdad Esto es una locura En serio les digo Se está desorganizando el programa A mí no me parece correcto esto Y esto no es No es algo que está en el libreto Que está preparado Ni que estamos jodiendo Vamos a organizar nuestro programa en vivo Estamos todas las cuatro Tenemos grupos Hay grupos que vienen a la Argentina Así que tenemos un esquema que continuar Tenemos un esquema que seguir Y todo muy bien Pero bueno Así no se puede tampoco Pasa que Hay algo que tenemos que contarle a la gente En honor a la verdad Tanto Nadia como Marilina Hablaron con la gente de producción antes Y se les dijo Nadia dijo Yo quiero Van a ir 200 fans míos Y la producción le dijo El estudio tiene una capacidad total De 150 personas Y tiene que ser Mitad para Marilina Y mitad para Nadia Entonces Eso fue ¿Verdad Tafé? Vení acá Tafé Señor productor ¿Podés venir acá por favor? No me llames más A ver Si Si una Si una cámara puede También mostrar un poco ahí A los fans Al público ¿Verdad? Tafé ¿Es así o no? ¿Es así lo que yo estoy comentando? Es así perfectamente Dayana Y hay que entender De que la capacidad física del estudio Está limitado Por eso nada más Es un espacio físico Yo estoy hablando con los fans Tanto como Marilina Y como Nadia Ambos quieren ingresar Dicen que se van a portar bien Que no van a crear berrinche Pero el problema Es que no hay lugar En donde encontramos lugar Y si afuera Hay en total Una cantidad Más o menos aproximada De 70 a 80 personas Y si es que ingresan Van a entrar a reventar Cuatro personas O sea El estudio está avasallado De público Tafé Hacemos una cosa Hacemos la pausa Y aguanta la pausa Definimos Si hacemos un all versus O tenemos una nueva luna Por una hora y martín Dale Corta y seguimos Con uno acá De los chicos que nos decían Yo me levanté ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Contanos Yo soy de Capiatán Me levanté Las cuatro de la mañana Yo salí las siete Yo ya estaba acá Re temprano Fui el primero en llegar Y por el amor Que nadie nos tiene A los que estamos adentro Hay que levantarse Más temprano O en todo caso Vamos al Jockey Club Y que se haga ahí Hay que levantarse temprano Está diciendo Que la gente Que está afuera Se levantó tarde A ver que dicen por acá Vinimos de Encarnación Para apoyar Queremos el versus No importa La gente que se quedó La gente que se quedó Aguante Nadia Es de Ciudad del Este Yo estoy viniendo De Ciudad del Este Y quiero que entre Nadia No me parece justo La chica viene de Ciudad del Este Vino ¿Qué viene Pedro? Pedro Juan Caballero Hola Bueno Este es A ver Me voy para acá Me voy también para acá A ver Cuénteme Cuénteme Ellos se levantaron Las cuatro Las tres Coletivo Ya no se cama De Santos del Guairá Vine para apoyar La Marilina Versus De quien se levanta Más temprano Venimos de Santos del Guairá Las tres de la mañana En familia No podemos perder Este viaje Las dos merecen Bueno Cantanos vos Cantanos vos Y ya está Espectacular Hacemos una cosa Vení que ya está acá Dayana Te estás paseando Te van a linchar Te van a linchar enseguida Quédate en un lugar Por favor te pido No Ellos son mis amigos Y ellas también Quiero decir nomás que perdimos 30 minutos de programa Tenemos la nueva luna De la Argentina Por primera vez En la televisión paraguaya Y le tenemos Puro sentimiento Que también se merece El respeto Y le tenemos Señor Triqui Tranga Pero también Para que la gente Que está en su casa Sepa lo que está pasando Y le avisa a la gente De afuera Que está nerviosa No le quiere dejar pasar A las artistas A las cantantes Acá hay gente Que como dicen Se levantaron a las tres De la mañana Vienen desde muy lejos Estuvieron desde muy temprano Por eso tienen acá Su lugar adentro Verdad De Bolivia Hay gente Epa Y De Bolivia Que es el novio De quién De Mariela Se trajo un boliviano Bueno Espera vos Suficiente con que Ellos me griten Ustedes también Se ponen a gritarme ¿Qué es lo que pasa Con ustedes dos? ¿Qué es lo que pasa Con ustedes dos? Queremos bailar Nosotras No 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 Ya están aquí Bueno Parece la final Del Baila Conmigo ¿Quién se desmaya Ahora es el problema? Nadie Nadie y Marilina Queremos explicarles A ver Me voy a poner acá En el medio Para que las dos Me escuchen Un ratito gente Porque ellas estaban afuera Y no saben nada De lo que estaba pasando Acá adentro Estábamos hablando Con el público De ambas Y lo que ellas Ellos decían Era que era muy injusto Que ustedes se queden afuera Siendo que ellos Se levantaron a las 3 de la mañana A las 4 Para venir bien temprano Y se ganaron ese lugar Acá adentro Entonces por eso Estaban reclamando De que ustedes Sí Tienen que cantar Y hacer el versus Eso es mentira Diana Porque yo estuve Con mucha gente afuera Que amaneció en la terminal Y también No sé cómo se hizo la entrada Pero mucha gente Que llegó a las 7 de la mañana No pudo ingresar No sé qué pasó Yo sé Porque a mí Me enviaban mensajes Nadia Yo ya estoy acá Y esa gente No está acá adentro Y realmente No sé qué pasó No sé qué pasó realmente Pero bueno Yo no sé cómo voy a cantar Porque estuvimos afuera Muy nerviosas Hablando Gritando Y todo Porque tanto ustedes Que están acá La gente que está afuera Y la gente que nos está viendo Es nuestra gente Gracias a ello Llevamos el pan de cada día A nuestra casa Y no queremos fallar Con nadie Acá no hay preferencia Para nadie Simplemente Nadia Nadia Acá el productor Me está diciendo algo Yo sé que él no quiere salir Tafe ¿Podrías venir vos En nombre de la producción A comentar lo que está diciendo Tafe? Perdón Con respecto a unas entradas Sí, bueno Pasa que se hicieron entradas En total Una cantidad de 60 entradas Para ver primero el espacio En realidad Anteriormente iba a ser 70 para Nadia Y 70 también para Marilina De los cuales hicimos 60 ¿Qué pasó? Entramos A Basalló el estudio Está lleno Como ya ven las artistas Que está completamente repleto Entonces A ver gente Si me pueden dejar de hablar Por favor Esta mañana Se le entregó Tanto las entradas Para Nadia Se le entregó a Abelito Y Abelito le entregó A un encargado Del grupo de fans De Nadia la Cachorra Yo le entregué Personalmente a Marilina Marilina le entregó A su gente Y es así como Nos estamos organizando Con las artistas Eso nada más Lo que si que yo veo acá Que la gente le quiere Muchísimo a ustedes Hay mucho sentimiento De por medio La producción Tiene su Verdad Su punto de vista Entonces El show Debe continuar Si yo le Quiero Quiero contarle a Junior Verdad que La condición Para que Porque yo quería venir Pero esa gente No me soltaba La gente estaba ahí Tengo los brazos Todos rojos Verdad Pero me estaban atajando No vas a entrar La condición Para que las dos Entremos fue Que hagamos el Versus Para ustedes Para la gente Que está en sus casas Y al terminar el programa Tratar de montar ahí afuera Y tocar para ellos Porque ellos no van a ver El programa Entonces me dicen Que tienen que mover Muchas cosas en el canal Para que eso se dé Así que les pido Que mientras que nosotras Hacemos el Versus Ustedes nos vean eso Porque esa es nuestra gente Nosotras nos debemos a ellos Somos artistas Que quizás Vocalmente No somos lo máximo Pero la gente Es la que nos hace Y no queremos fallar Con ellos Bueno, perfecto ¿Puedo hablar ya ahora? Sí De nuestra parte Está súper bien Quiero decirlo más que ¿Cómo? De nuestra parte Está súper bien Y me encanta A lo que llegaron Felices nosotros De que a ustedes Le puedan dar el gusto A la gente que está ahí afuera Más vale que estamos recontentos Bueno Media hora de programa Se perdió Entre Joda y Joda Y en serio les digo una cosa Yo no le quiero faltar Respeto tampoco A la nueva luna Ni a Puro Sentimiento Ni a Martín Ni al señor Triqui Traca Entonces vamos a Tratar de organizarnos Un poquito más Y que la gente El otro lado pueda entender También Porque no me ha gustado Quedar como el malo Ni el argelado Soy más cuidadoso Y trato de hacer bien Las cosas Y creo que todos Tenemos la misma idea Entonces vamos a Organizarlo un poquitito Vamos a presentar A Triqui Traca Para que sea el homenaje A los niños Y después que arranque El Versus Y que tengan también Los otros artistas En su momento Para poder hacer Su despliegue aquí En el set ¿Te parece? Perfecto Me parece súper bien Le ponemos onda Entonces porque Marilina Vení la boca Qué nervioso Que ya le pusieron A mi marido Adelante Adelante Vasen las chicas Dale chicas Por favor Yo me levanté A las 3 de la mañana También Dejense de joder Me levanté a las 3 Yo tuve show Hasta las 4 de la mañana Y estoy acá también Tranquilo 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 Para ustedes Adelante 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 Gracias.